hola amigas de prensa adivinen dónde estamos hoy en la internacional libros y regalos seguramente ustedes ya están de vacaciones igual que nosotros algo que nos encanta hacer de vacaciones es leer y por eso les traemos unas recomendaciones pero no son cualquiera son libros navideños comenzamos mi primera recomendación es el cerdito de navidad de jk walt saben quién es es la misma autora de harry potter quiero mostrarles que es un libro que trae muchas ilustraciones el personaje principal se llama jack él y su juguete favorito dito están a punto de cambiarlo todo pero no les contaré más pueden encontrarlo en internacional libros y regalos la siguiente recomendación como el grinch robó la navidad yo creo de que ya todos sabemos de qué trata el grinch han visto las películas lo que no saben es que este personaje originalmente es de doctor tú este no es un libro para leer es un calendario de adviento para emocionarse cada día de diciembre bueno hasta el 25 trae 25 piezas extraíbles relacionadas con harry potter este libro se llama harry potter el pop-up de la navidad en hobart quisiera saber qué hay detrás del espíritu navideño y algunas curiosidades de navidad esta es mi recomendación se llama breve historia de la navidad y es de andy tomás son pequeños relatos que incluyen anécdotas y datos super chivos y esta es nuestra última recomendación se llama la fabulosa navidad de pablo diablo diablo es el apellido de pablo este libro es del barco de vapor y tiene cuatro capítulos la navidad es un tiempo de paz y alegría pero con pablo diablo no se sabe que va a pasar y esas son nuestras recomendaciones las pueden encontrar en internacional libros y regalos adiós 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 Gracias por ver el video.